El rodaje de la película Guernica acaba de alcanzar su ecuador. Se trata del primer proyecto cinematográfico acerca del bombardeo que sufrió la localidad Vizcaína en plena guerra civil. Un reparto internacional a las órdenes del director Coldo Serra, que trabaja estos días en la filmación, en distintos puntos de la geografía, como Bilbao, Baracaldo, además de la propia Guernica. Nos hemos colado en el rodaje. Últimos retoques al set antes de comenzar a rodar. El escenario, el Palacio Munoa de Baracaldo, reconvertido para la ocasión en la oficina de prensa republicana. Es el año 1937 y Guernica está a punto de ser bombardeada. Un hecho histórico que por primera vez va a llevarse a la gran pantalla. Tampoco es un documental, por supuesto, la película. Se narra los días previos al bombardeo, pero sí que creo que se explican muchas de las claves que llevan a la que ocurrió y cómo ocurrió, sobre todo. Es un hecho real contado a través de la historia ficticia de amor entre dos periodistas, Teresa y Henry, personaje basado en el reportero que dio a conocer el bombardeo al mundo, el norteamericano George Steer. Es un hecho histórico que merece ser contado y merece la gente saber. O sea, creo que es muy importante lo que pasó en Guernica. De hecho, está considerado también el ensayo general para la guerra mundial. Y esto creo que es algo lo suficientemente importante como para ser documentado. Jack Davenporto, Bárbara Goenaga, completan el reparto de este proyecto que nació hace ahora tres años y que cuenta detrás con un equipo internacional. Desde hace semanas, Guernica se rueda en distintas localizaciones del País Vasco, en inglés, castellano y también en euskera. Es una responsabilidad porque al final es un hecho histórico que pasó hace relativamente poco. Una historia muy sangrienta, muy dolorosa, terrible. Y creo que es muy importante contarla. A finales de junio concluirá el rodaje. Habrá que esperar todavía un año para ver Guernica en la gran pantalla.